Bueno, en este video les voy a contar más o menos cómo registrar los pasos para construir una mediatriz. Más o menos creo que todos lo tienen claro, pero vamos a ver cómo lo escribimos. Ustedes lo escribieron muchos con sus palabras y está muy bien, ahora vamos a ver cómo escribirlo con símbolos. Para construir una mediatriz trazamos circunferencias. Si queremos la mediatriz del segmento RS, porque las mediatrices se las construyen a segmentos, si tenemos R, punto de la casa del rey, S, que es el punto de la casa del sabio, acá, si queremos construir la mediatriz de este segmento RS, tenemos que agarrar el compás, apoyarnos en uno de los extremos, abrir el compás más de la mitad del segmento y trazar una circunferencia. Ustedes a veces trazan un arquito, no está mal el arquito. Pero, lo que ustedes tienen que saber es que lo que estamos trazando en realidad es una circunferencia. Entonces, lo primero que trazamos es, trazo una circunferencia de centro S, porque es uno de los extremos del segmento, y un radio cualquiera. Un radio le voy a poner K. ¿Qué significa K? Que es un radio cualquiera. Pero tiene que ser mayor, K, tiene que ser mayor de la mitad del segmento. Entonces, ponemos, tal que K sea mayor, símbolo de mayor, que la medida del segmento RS, notación de medida del segmento, dividido 2. Con esto estamos anotando la mitad del segmento, la mitad de lo que mide el segmento RS. El radio de nuestra circunferencia es un radio K. ¿Cuánto mide K? O sea, ¿cuánto es K? ¿Qué número es? No importa. Lo importante es que sea mayor que la mitad del segmento RS. Por eso es, la medida del segmento dividido 2, por ser justamente la mitad, lo que estamos considerando. Después, agarro el compás nuevamente, y con esa misma medida, ese mismo radio, que sería la abertura del compás, como le llaman a ustedes, me apoyo en el otro extremo del segmento. Y ahí vuelvo a trazar otra circunferencia. Ustedes trazan arquitos, no está mal trazar arcos. Lo importante es saber que en realidad la idea que está detrás de eso es la noción de circunferencia. Trazo una circunferencia de centro R y el mismo radio que la anterior, radio K, le voy a poner acá, porque es el mismo que en el paso anterior. Podría haber empezado apoyándome en R y después apoyándome en S. Eso no cambia. Lo importante es que trazo dos circunferencias con un mismo radio y ese radio tiene que ser mayor que la mitad del segmento. Uno de los centros de las circunferencias es un extremo del segmento y el otro centro es el otro. Después voy a considerar las intersecciones de esas circunferencias. Para que esas circunferencias se intersecten es que justamente consideramos que los radios sean mayor que la mitad del segmento. Si fueran circunferencias muy chiquititas, no se intersectaría. Entonces no podríamos encontrar la mediatriz. A estas intersecciones les voy a poner, supongo que se intersecta acá en un punto que se llama H y acá otro punto que se llama, yo qué sé, Z. Entonces, acá voy a poner trazo H, Z. Cuando consideramos esa intersección, que es el punto H y el punto Z, y trazo H, Z, o sea, trazo lo que sería la mediatriz, que es una recta, por H y por Z, ahí H, Z justamente es igual a la mediatriz, notación de mediatriz, MZ, del segmento RS. Y se anota en chiquito RS con el chirimbolito de segmento. Así se anotan los pasos para construir una mediatriz con símbolos. Acá símbolo de recta, no lleva a nada, y eso es la mediatriz del segmento. ¿Qué cumplen todos los puntos de la mediatriz? Que todos los puntos están a la misma distancia, de R que de S. Esa es la mediatriz del segmento RS. Y justamente una mediatriz es eso, un conjunto de puntos que cumplen, que están a la misma distancia, o que equidistan de los extremos del segmento.